Es que la persona que no lee cree que lo suyo es muy importante. Sus opiniones son muy importantes, su vida es muy importante, sus dolores son muy importantes, su sufrimiento es muy importante. La persona que lee relativiza ha sido mucho, se ha multiplicado, se expande. Uno de los grandes problemas del proceso de paz es que nosotros siempre nos quedamos en nuestra posición anquilosados, quietos, yo pienso esto, esto es lo que yo soy, de malas, punto, ¿verdad? Yo creo que el proceso de paz se trataba de todo lo contrario, de ir al otro, de intentar entender al otro, de saber qué pasa en la mentalidad del otro, cómo se fue dando nuestra violencia, cómo nos asesinamos, cómo terminamos odiándonos los unos a los otros. De alguna manera todo eso sucedió porque yo sigo creyendo en el yo y sigo alejando al otro de todas esas posiciones. Entonces a mí me parece que leer da democracia participativa, da comprensión, otredad, alteridad. Cuando tú entras en 100 años de soledad o cuando entras en cualquiera de los grandes libros de la literatura universal, tienes la posibilidad de ingresar en un universo paralelo, en un mundo que no es el tuyo, en una gente que no es la tuya, en unos modos, en unos comportamientos, en unas formas de ser que no son las tuyas. Y eso es un enriquecimiento paulatino. Es decir, si yo puedo convertirme de alguna manera en un villano, si yo tengo la posibilidad de ser transgénero, si yo tengo la posibilidad de ser un sacerdote budista y si tengo la posibilidad de ser un musulmán y de ser un judío, durante los campos de concentración en Alemania tengo la posibilidad de seguir y seguir y convertirme en todas esas personas, creo que se va enriqueciendo mi manera de entender el mundo.